Un si mayor Un si mayor para este amor y este deseo Que estoy sintiendo Quiero escuchar de ti Un si mayor, un si de pecho, un si maestro, un si de adentro, un si del alma Un si mayor que suene intenso, dulce y tierno a fuego lento Un si mayor para este amor Un si rotundo, fortísimo, sinfónico Un si del alma, finadísimo y tremendo Un si rotundo, fortísimo, sinfónico Un si del alma, finadísimo y tremendo No tengas miedo de gritar que no es momento de silencio Grita conmigo en cuerpo a cuerpo Grita conmigo un si perfecto Grita conmigo no es momento de cordura ni de hacer razonamiento Grita conmigo en cuerpo a cuerpo Un si mayor, un si perfecto Un si del alma, un si de pecho Un si mayor, un si perfecto Un si del alma, finadísimo y tremendo Un si del alma, un si de pecho Un si mayor, un si perfecto Un si del alma, finadísimo y tremendo Grita conmigo, no es momento de cordura ni de ese razonamiento Grita conmigo en cuerpo a cuerpo, UCI mayor, UCI perfecto UCI del alma, UCI de pecho, UCI mayor, UCI perfecto UCI del alma, finadísimo y tremendo UCI del alma, UCI de pecho, UCI mayor, UCI perfecto UCI del alma, finadísimo y tremendo UCI del alma, intenso, quiero escuchar de ti Con mucho sentimiento, dándole cara al amor UCI del alma, intenso, quiero escuchar de ti Para amarnos toda la vida, brindame ese sí UCI del alma, finadísimo y tremendo MADRA UCI del alma, intenso, quiero escuchar de ti Haremos una fiesta de besos, será tremendo suceso UCI del alma, intenso, quiero escuchar de ti Por amor, 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 aquí hay mucho cariño Oye, de mí para ti No tengas miedo, dime que sí Ay, no, 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 no tengas miedo Dime un fortísimo, te quiero No tengas miedo, dime que sí Si con detalle a tu entrega te daré un eterno amor No tengas miedo, dime que sí No tengas miedo, dime que sí Gracias por ver el video.